Este martes en Mande Quien Mande, a disfrutar y gozar con todo el ritmo de los bravos del sabor. Seis talentosos grupos lucen sus mejores pasos en busca de seguir en competencia. Bajo la atenta mirada de Karen Dejo, Adolfo Aguilar y la espectacular Linda Cava. Con los internacionales Wampi y el Dry y grandes sorpresas. Mande Quien Mande, este martes a la 1 y 40 de la tarde por América. Mande Quien Mande